Cómo pasar la misión del tren de Big Smoke de manera fácil Lo primero que tenemos que hacer es dejar al Gordon Burgessero en la estación Ya que nos adelantaremos al tren hasta la parte del puente por donde pasa Y subiremos por ahí, luego nos subiremos por una rampa para colocarnos sobre un techo Que está a la altura del techo del tren Una vez ahí saltaremos hacia el tren cuando este esté pasando delante de nosotros Y una vez aquí dispararemos a los bajos para acabar con ellos Recuerden que no importa que les disparen a la cabeza ya que donde les disparen el daño será el mismo Y aprensórense en acabarlos antes de que lleguen al puente peatonal que está más adelante Porque los va a tirar También puede subirse con todo y moto con Smoke Aunque es un poco más difícil